¿Por qué tenía que ser el primero solamente? ¿Por qué no todos los que pudieran entrar en cualquier momento, si el agua no necesitaba ser removida para que produjera un cierto alivio? Si era por la fe, no necesitaba estar removida el agua. Cristo, elige a este hombre, le da la orden, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice el relato, y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y aquí comienza todo el conflicto. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Es efectivamente el sábado un día para respetar y Cristo lo respetó o no lo respetó? Muchos utilizan este texto para decir que Cristo no observó el sábado y la observancia del sábado era una cuestión de los judíos. Porque vean ustedes, los judíos reclaman que él no guarda el sábado y eso pareciera indicar que el sábado corresponde a los judíos, pertenece a los judíos y no a Cristo. Ahora, yo quisiera que ustedes observen los detalles. Este es un texto muy importante. En el versículo 10, le dijeron los judíos, es día de reposo, no te es lícito ni llevar tu lecho. Él les dijo, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Él me dio esta orden. Bueno, entonces, el texto sigue diciendo, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Nosotros tenemos en este relato esta cuestión que origina un asunto de autoridad. En el versículo 19, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también el hijo lo hace. Porque como el padre levanta a los muertos, el hijo también da vida a los que quiere. Entonces, viene toda la cuestión de la autoridad. Cristo tiene la autoridad sobre todo. Tiene la autoridad sobre las personas. Tiene sobre la autoridad sobre la salud. Tiene la autoridad sobre el sábado. Tiene la autoridad sobre todo cuanto él ha hecho. ¿Cómo resolvemos esta cuestión del sábado? ¿Está Cristo en conflicto con el sábado o no? Desde luego que no. Desde luego que aquí no hay tal cosa. No hay esta situación en la que Cristo está rechazando o está dejando de reconocer la importancia del sábado. Yo quisiera que en conjunción con esto, nosotros tomáramos en cuenta algunos detalles que debemos considerar para entender bien el problema del día de reposo. Y para esto, vayamos al capítulo 9. Otra vez, en el capítulo 9, se nos cuenta un incidente en el que hay un sanamiento de un ciego en día de sábado. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos, estoy leyendo versículos 13 adelante, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos, que es profeta? De nuevo insistieron. Y él dijo, yo no sé nada. Lo único que sé es que él me abrió los ojos. Yo era ciego y él me abrió los ojos. Entonces, en el versículo 25, sabemos que ese hombre es pecador, dicen los judíos. Y él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces, el ciego, en el versículo 28, tú eres su discípulo, le dicen al ciego, el que había sido ciego. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Queriendo decir, nosotros somos verdaderamente discípulos de alguien. Tú eres discípulo de alguien que es un transgresor del sábado. Y dice allí que, como consecuencia, lo expulsaron de la sinagoga. Y aquí aparece el primer cristiano expulsado de la sinagoga y es expulsado por una cuestión del sábado. Por lo tanto, la cuestión del sábado adquiere suma importancia. Y la importancia de esto, la solución que tenemos que encontrar es lo que Cristo hace en relación con el sábado. El texto nos dice que ellos lo culparon a Cristo de transgredir el sábado y él dijo, dice el texto, que no había transgredido el sábado. El texto original no dice, y Cristo dijo. Dice, y Cristo se defendió, diciendo. Cuando Cristo se defendió a la acusación de que él había transgredido el sábado, él estaba queriendo decir que él no había transgredido el sábado. Y cómo él establece el hecho de que no había transgredido el sábado, diciendo que el Padre hasta ahora obra y yo obro. La misma obra que el Padre hace, yo hago. Esto significa que en sábado Cristo puede hacer, y con Cristo cualquiera de los creyentes puede hacer las obras que el Padre hace en sábado y no es culpable de transgresión del sábado. En la literatura del Antiguo Testamento se entendía que había dos clases de obra que Dios hacía. Una clase era las obras de creación. Y las obras de creación no se podían hacer en día sábado. La otra clase de obra que Dios hacía era la obra de salvación. Y las obras de salvación se podían hacer en sábado. Por eso que Cristo dijo en una ocasión, si cae un animal en un pozo, ¿qué hacen ustedes? Lo sacan porque están salvando al animal. Y eso no era transgresión del sábado. Todo lo que es imitación de las obras de creación de Dios no se puede hacer en sábado porque de esas obras reposó Dios. Seis días creó, el séptimo día reposó. De esas obras reposó Dios. Por eso que nosotros trabajamos seis días en la semana y todo lo que significa el mantenimiento de la vida nosotros no creamos, pero nosotros mantenemos la vida. Todo lo que es trabajo para mantener la vida, lo hacemos en seis días. De esa obra reposamos el sábado. Pero las obras de redención, como por ejemplo la obra misionera, es obra de redención. Esa obra podemos hacer en sábado. Y de hecho, hay adventistas que trabajan más el día sábado que los otros días de la semana. ¿Por qué? Van a la iglesia durante la mañana, durante la tarde, visitan personas, dan estudios bíblicos, hacen una tremenda actividad misionera. Al final de la tarde de acción misionera, vienen a la sociedad de jóvenes y en la noche siguen con actividad en la iglesia. A veces actividades sociales, a veces actividades misioneras. Y sigue la actividad del sábado. El sábado comienza temprano y termina tarde. Para muchos adventistas, es más pesado el sábado que un día normal de trabajo. Pero resulta que todo el trabajo que están haciendo es de redención. Y en ese caso, no hay ningún problema que ejecuten los trabajos de redención. Nosotros encontramos en esto la justificación plena del respeto al sábado y la definición de qué trabajos pueden ser hechos y qué trabajos no deben ser hechos en día de sábado. Yo tuve una experiencia muy interesante con estos textos de Cristo en relación con el sábado cuando estaba haciendo mi estudio doctoral. Yo hice, como muchos saben, mis estudios doctorales en un seminario jesuita, una universidad jesuita. Y yo quería hacer mi tesis doctoral en el libro de Apocalipsis. Me asignaron un profesor que era el especialista en escritos juaninos. Él enseñaba toda la literatura de Juan, el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis. Pero en realidad nunca había enseñado Apocalipsis. Enseñaba solamente el Evangelio y las epístolas. Y cuando hablé con él, que el decano me mandó a hablar con él, me dijo, sí puedes hacer tu tesis en el Apocalipsis. Pero me dijo, va a ser por entero riesgo, el riesgo es por cuenta tuya, todo. Yo no puedo ayudarte nada, yo no sé nada del Apocalipsis. Así que tú vas a tener que hacerlo durante todo el proceso del trabajo, tú no vas a saber si vas bien o mal y cuando tengas que rendir el examen, ahí va a venir el resultado y si sales mal, es totalmente responsabilidad tuya. Yo pensé, una tesis doctoral es para aprobar el examen doctoral. no es para ninguna otra cosa. Por lo tanto, yo voy a cambiar. Porque hacer una tesis que termine con la ignorancia de mis profesores haciéndome fracasar en el examen no tiene sentido. así que le dije, bueno, entonces cambio al Evangelio de Juan. Y él me dijo, está bien, ahí sí, yo te puedo ayudar. Él tenía un texto sobre el Evangelio de Juan, él había escrito un texto sobre la teología moral en el Evangelio de Juan y las epístolas. Y él conocía bien este asunto. Entonces yo elegí un tema específico del Evangelio de Juan que es la participación de Cristo en el origen de la misión. En la teología católica se dice que Cristo estaba completamente pasivo y él simplemente ejecutó órdenes tanto en el origen como en la ejecución de la misión. Y a él le pareció bien un tema que no estaba analizado en ninguna parte. No había estudio en ninguno. Pero mientras estábamos trabajando y el estilo de trabajo era yo escribí un capítulo, le entregaba el capítulo, él lo leía, lo corregía y después teníamos una sesión de discusión para analizar los contenidos. Él me decía qué cosas estaban bien, qué cosas debería yo mejorar o aumentar en el capítulo. Yo quería que mi profesor conociera lo del sábado y quería tener una discusión con él sobre el sábado. Pero no podía hacerlo si no estaba en mi tesis. Así que aunque el tema era completamente diferente al sábado, yo lo incorporé como asunto de mi tesis para que él tuviera la oportunidad de leer la argumentación del sábado. y dije para mí mismo, él no me va a aceptar ese capítulo y yo lo retiro. Total, todo lo que quiero es dar un testimonio y una vez que cumplí el testimonio, es cosa de él. Escribí esta discusión sobre el sábado que está en el Evangelio de Juan. Pero cuando fui escribiendo el capítulo, fui descubriendo que el capítulo este del sanamiento y de la discusión sobre el sábado con los judíos, ahí en el versículo 19 cuando dice respondió entonces Jesús y les dijo al leer en el texto griego descubrí que decía y se defendió Jesús diciendo entonces inmediatamente se me apareció que aquí había una una cosa muy muy clara sobre el sábado y al mismo tiempo este capítulo aclara la participación que él tuvo en el comienzo de la misión. Era indispensable para mi tesis. No podía omitirla. Si la omitiera este incidente después mis profesores en el examen final podrían llamarme la atención y decirme tú has omitido una cuestión fundamental solo porque no querías entrar en la discusión sobre el sábado debido a que tu iglesia enseña el sábado y nosotros no no quisiste entrar en conflicto con nadie omitiste una parte vital tu tesis no sirve. Es así como se hace los exámenes de estas cosas. Entonces lo escribí como parte de la tesis bien establecida. Él leyó el capítulo. Cuando estaba listo me dijo puedes venir a mi cuarto para que conversemos sobre ese capítulo. y cuando llegué a su cuarto él estaba esperándome de pie delante de su escritorio. Los cuartos de los profesores y nosotros los alumnos eran iguales pequeñitos bien angostitos todo el ancho del cuarto era más o menos de esta pared hasta el comienzo de la segunda ventana y era hasta más o menos donde está él. Había espacio para un escritorio frente a una ventana la cama un roperito que cabía solo una muda de ropa una que tú tenías puesta y la otra que estaba colgada para uso y era todo lo que había en el cuarto era una celda de monjes jesuitas y él vivía en su celda y yo vivía en la mía. cuando estaba de pie esperándome con la puerta abierta y los papeles encima de su escritorio. Apenas entré me dice Mario este capítulo tienes que eliminarlo. Exactamente como yo había pensado y yo le dije está bien tú eres el que determina lo que permanece en la tesis y lo que no lo elimina. y junté los papeles que estaban encima en mi mano para llevármelos y comencé a irme. Cuando estaba llegando a la puerta yo me vuelvo y le digo ¿sabes una cosa? ¿podrías responderme una pregunta? todas las veces que tú revisaste mi material me exigías razones por qué yo ponía las cosas. Ahora tú me estás pidiendo que este capítulo lo elimine. ¿podrías darme las razones por qué? tengo que eliminarlo. Parecía un silogismo perfecto pero era falso. El jesuita que es especialista en silogismo tendría que haberse dado cuenta pero no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el espíritu le confundió la mente y empezó a responderme la pregunta. Era inmediatamente después del almuerzo cuando comenzamos. él respondió su pregunta empezó a responder la pregunta yo hice otras preguntas y fueron preguntas y respuestas y fue estirándose de repente necesitamos un texto de la biblioteca estaba cerquita de la biblioteca íbamos a la biblioteca buscábamos el texto lo comprobábamos lo controlábamos yo tengo aquí una cita de un exégeta de la iglesia católica que me está diciendo esto y esto y esto y ustedes podrían leerlo tengo todo ese contenido en en la tesis y y él intentando convencerme de que estaba mal y yo haciendo preguntas nomás a las 10 de la noche el cura se sentó en el borde de su cama soltó los brazos y me dijo Mario puedes dejar ese capítulo nunca más hablamos de él pero en el examen retomó el capítulo la discusión sobre el capítulo y prácticamente la parte más seria de mi examen doctoral se concentró en la cuestión del sábado que está aquí en el capítulo 5 de San Juan y él me hizo una observación así como para ir al degolladero hicieron preguntas así generales y él entonces dijo hasta ahora yo he hecho preguntas para mostrar lo que el candidato a doctor sabe sabiendo yo que él sabía esa respuesta pero ahora voy a hacerle una pregunta que él no tiene ninguna salida esto está mal y está mal y como yo sé que él no va a poder responder esta pregunta el examen va a terminar aquí y él nunca va a ser doctor se puso complicada la cosa y entonces me dijo tú pusiste una cuestión relacionada con el sábado en un capítulo de tu tesis tal capítulo y tú llegaste a la conclusión de que Cristo estaba a favor del sábado porque tu iglesia tiene como doctrina el reposo en el día de sábado y a causa de eso tú has concluido de que en el capítulo 5 de Juan se enseña que el sábado permanece válido para los cristianos pero tu trabajo es un trabajo de exégesis la exégesis solo trabaja con el texto no incorpora dogmas solo extrae el contenido del texto y tú has puesto un dogma de tu iglesia aquí en la tesis por lo tanto has cambiado del método exegético al método dogmático no has confundido la metodología y por lo tanto en confusión de metodología tú no estás en condiciones de ser doctor lamento no vas a poder recibir el título doctor así planteó el problema bueno la solución después porque se terminó la hora la solución la solución la solución Gracias.